que tal mi gente nos vemos este próximo 6 de octubre en punto de las 8 de la noche en el salón Ixtlahuacán antes el salón de la gente para un magno evento de triple a el hecho ayuntamiento de Ixtlahuacán los invita todo evento totalmente gratuito donde estarán presentando estrellas de triple a así que no se lo pueden perder en su amigo curita del diablo el único diablo religioso los espera ixtlahuacán